de 2024 en la autopista Puebla-Veracruz, a la altura del municipio de Amozó, señalando que cinco personas que portaban armas de fuego cometieron el hecho y luego llegaron después a caminar sobre un barranco. El camión robado es marca International Modelo 2018 con plantas de circulación 64 AF7L del Servicio Público Federal, apoplado a dos remolques, modelo 1993 con placas 95 UD-8S y otro modelo 2000 con placas 15 UC-2K, ambas placas del Servicio Público Federal. El tractor mía estaba cargado con 44 toneladas de liga de acero. Con motivo de lo anterior, la Fiscalía llevó a cabo diversos actos de investigación entre los que destacan recolección de datos y evidencias, localización de un lugar en el que presuntamente se encontrara la unidad denunciada como robada y entrevista al representante legal de la empresa afectada. ¿Cara señalar? Que la Secretaría de Ciudad Pública del Estado, el 12 de julio de 2024, puso a disposición de la Fiscalía dos remolques denunciados como robados, mismos que fueron encontrados abandonados sin la mercancía en la autopista Amosot de Chutlán, a la altura de la caseta de Payuca, en el municipio de Coyoacu. El 15 de julio de 2024, la Fiscalía solicitó y obtuvo orden de carteo para inspeccionar un inmueble ubicado en la población de Zapote, del municipio de Chuteteco. Al día siguiente, 16 de julio, agentes y investigadores dieron cumplimiento al mandamiento judicial y en el lugar encontraron y aseguraron el vehículo motivo de la denuncia marca International tipo tractocamión, el cual estaba en proceso de desmantelamiento. Un motor de camioneta sin número de identificación, cuatro unidades con número de identificación alterados, un vehículo marca Mercedes tipo splinter sin placas de circulación, un vehículo Ford Picard con placas de circulación XB79867 del Estado de Ecuador, un vehículo Ford tipo Lomo sin placas de circulación y un motor.